Por Cuba y para los cubanos donde quiera que estamos. Exijo al actual gobierno de Cuba que pida disculpas por todos aquellos cubanos que han dado su vida por una Cuba mejor. Por todos aquellos cubanos a los que ha silenciado con la muerte, el exilio o simplemente el olvido. Exijo un gobierno que no pretenda adoctrinar, que no haga chantajes. Exijo transparencia, posibilidad de trabajar sin necesidad de recurrir al mercado negro para subsistir. Exijo libertad para expresarse, informarse, reunirse sin miedo al chantaje o a la coacción. Exijo paz, tolerancia. Exijo cambios, cambios reales, no más reformas. Exijo la posibilidad de una Cuba nueva para los cubanos. Pido unión para nuestras familias, paz en nuestros corazones. Pido volver a abrazar a los míos. Y pido clemencia para los culpables, porque no me devolverán el abrazo de mi madre. Yo también exijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!